Los sartenes y ollas de hierro fundido son propensos a oxidarse, por suerte, si detectas óxido en ellos, hay muchas maneras de eliminarlo, puedes usar sal si se trata de solo un poco de óxido, para un problema mayor, debes remojarlo en vinagre, en el futuro, haz un esfuerzo por cuidar el hierro fundido para disminuir la oxidación, editar pasos editar usa sal esparce sal sobre el hierro fundido, la cantidad exacta de sal necesaria varía de acuerdo al tamao del sartén, espárcela hasta formar una capa gruesa, por ejemplo, puedes usar media taza de sal para un sartén de centímetros, friega el sartén con una papa, corta una papa a la mitad, la papa debe ser lo suficientemente gruesa para eliminar el óxido mientras friegas la sal sobre el hierro fundido, coloca la parte por donde la cortaste sobre el hierro y friega la sal para eliminar el óxido, presiona con fuerza para raspar el óxido, friega la papa con movimientos circulares, si friegas un sartén o una olla, no olvides los lados y el fondo, enjuaga y seca el sartén, ya que hayas raspado el óxido, enjuaga el sartén con agua del grifo, desecha cualquier rastro de sal y papa, seca el sartén inmediatamente con una toalla de papel, después, colócalo sobre la estufa a fuego lento, esto ayudará a eliminar la humedad restante, es muy importante secar el sartén de inmediato, el agua causa óxido en los sartenes de hierro fundido y, si lo dejas mojado, se oxidará de nuevo, cura el sartén de nuevo, desgraciadamente, al eliminar el óxido, también se elimina la cubierta, después de haber limpiado el sartén con sal, aplica un poco de aceite vegetal o de oliva con una toalla de papel, después, toma otra toalla de papel limpia y elimina el exceso de aceite, coloca el sartén sobre fuego bajo durante minutos, esto lo curará de nuevo, limpia el exceso de aceite después de retirar el sartén de la estufa para guardarlo, editar usa vinagre mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua, el vinagre puede ayudar a eliminar el óxido de un sartén muy dado, prepara una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua, las cantidades exactas que necesitarás dependerán del tamao del sartén, usa suficiente vinagre blanco y agua para sumergirlo por completo, mezcla el vinagre blanco con agua en el lugar en donde vayas a sumergir el sartén, como en el lavabo o en una cubeta, remoja el sartén, asegúrate de que quede sumergido por completo en la mezcla, colócalo en el lavabo o en la cubeta, puedes dejarlo remojar hasta que el óxido haya desaparecido. Revisa el sartén regularmente mientras se remoja, el tiempo de remojo que necesita un sartén, varía, el hierro fundido no se debe remojar por más de 8 horas, pero dependiendo del nivel de óxido, deberás retirarlo antes, revisa el sartén cada media hora, sácalo tan pronto el óxido se haya disuelto, si lo dejas en el vinagre por más tiempo, este puede corroer el hierro, lava el sartén, después de sacarlo del vinagre, lávalo de inmediato, frígalo con un poco de detergente y agua para eliminar los residuos de vinagre, usa un cepillo suave o una esponja, las esponjas duras pueden dar el hierro fundido, coloca el sartén en el horno, sécalo de inmediato con un trapo o una servilleta de papel, después, colócalo en un horno caliente durante media hora, esto eliminará el exceso de agua, cura de nuevo el sartén, ya que al remojarlo se elimina el teflón, cura de nuevo el sartén después de haber eliminado el óxido, frígalo con aceite vegetal o de oliva, después, colócalo en el horno a C. Déjalo ahí de minutos ahora, editar dale mantenimiento a un sartén libre de óxido limpia el sartén correctamente, las técnicas de limpieza deficientes, pueden causar que el sartén de hierro fundido se oxide, nunca lo remojes en agua, limpialo inmediatamente después de usarlo con sal gruesa para eliminar los restos de alimentos, a menos que el sartén esté muy sucio, evita lavarlo con agua y jabón, sécalo por completo después de haberlo lavado, mantén seco el sartén, asegúrate de no dejar que se moje, nunca remojes hierro fundido en el lavabo ni lo pongas en el lavavajillas, se oxidará si dejas que se moje, guarda el sartén en un lugar seguro, guárdalo lejos del alcance del agua para prevenir que se oxide, colócale una toalla de papel encima cuando lo guardes, esto lo mantendrá libre de polvo y reducirá el número de veces que tengas que limpiarlo, edita referencias cité error treft tags exist, but not reference tag was found.